Hablar de libros sobre temas costumbristas nos obliga a recurrir indudablemente al abogado y escritor Rogelio Barriga Rivas, quien naciera en Tlacolula el 15 de marzo de 1912 y falleciera en la Ciudad de México el 9 de enero de 1961 a la temprana edad de 47 años. Como todos sabemos, él brilló en las letras nacionales e internacionales al escribir diversas novelas y guiones para películas. De él recordamos la novela La Guelaquete, escrita en 1947. Posteriormente, las novelas Río Humano y La Mayordomía, con los cuales ganó el premio Lance Nuret en 1948 y 1955-51, respectivamente, entregaba en esa época el periódico El Universal. Recordemos que su libro La Mayordomía inspiró la película Ani Mastrugano, con el actor japonés Toshiro Mifune, que fue nominada al Oscar y al Globo de Oro como Mejor Película Extranjera en 1972. Además, Barriga Rivas creó el guión de la película Si yo fuera diputado que filmó Mario Moreno Cantinflas, así como Cárcel de Mujeres. De paso, quiero señalar que este destacado literato que puso en alto el nombre de Tacolula en el plano nacional e internacional no ha sido valorado por las autoridades, pues no encontramos en esta ciudad, la ciudad de Tacolula, algún monumento o nombre de alguna colonia o un parque en honor a su memoria.